Hay muchos colores, pero es el sobrante. Entonces, ¿para qué llevo la escobeta? Pues para que le prestes el dinero. ¡Ay, mi amor decía! Oye, ¿por qué están los muertos? No, ya no, no. Oye, no te llevo la escobeta, va a tener peces en el barco de su brazo. Ah, no, pero es imposible. ¡Vamos! ¡Bru! Mi brother was watching anime. He was watching anime. He was watching anime in the door of the closet. He's going... The stuff and he's coming out. He's coming out. He's coming out of the closet. Ha! 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 Gracias por ver el video